Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura a la elegía que hoy he compuesto, dedicado a nuestra entrañable, gran amiga y compañera María Jiménez. De este autor hoy de revista musical, de pena lleno, dice por tu gran conquista, María Jiménez, de artista, eras un todoterreno. La luz del sol radiante vio en Sevilla que allí su nacimiento lugar tiene y de esa capital, su patria chica, se marcha y la perdemos para siempre. El barrio de Triana, a esta hija suya, querida lamentándose la pierde, en vida ella anhelaba por sus calles, trianera, la paseaban a su muerte, en coche de caballo, y este día de Sevilla su ayuntamiento quiere, para que la despidan sus paisanos, su féretro llevarlo hasta su sede. Y en él, con el cariño más profundo de esta ciudad magnífica hispalense, darle su última adiós a esta hija suya, allí instalando su capilla ardiente, su gran temperamento, con el arte del cual hacía gala tenazmente. Le dieron, ese puesto que ocupaba, del más alto nivel, gloriosamente. Decías, se acabó, cuando cantaba, ponías tu talante de relieve, mas hoy, aunque te vayas, no te acabas, ni tu canción se va, María Jiménez. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Esta madrugada me muero, me muero, me muero, por desabrochar ropas modernas, me muero, me muero, por apaciguar mis ansias internas, me muero, me muero, me muero. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias. 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 Gracias.